Nueva jornada de movilizaciones para este jueves 24 de febrero, así lo anunció en rueda de prensa el Frente Popular de Cotopaxi. Hemos declarado al 2022 el año de la lucha de la resistencia y de la defensa de la ciudad social y de mejorar las condiciones de vida de nuestra población empobrecida. El presidente Lazo en su último viaje y visita a la República de China ha manifestado la intención de continuar con las intenciones serias de vender el patrimonio de los ecuatorianos, estos son las empresas públicas, y sobre todo venderlo a precio de gallina enferma. Frente a ello, nosotros como organizaciones sociales populares, que sentimos la necesidad, que sentimos el hambre y la miseria, no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que salir necesariamente a luchar, toda vez de que las propuestas que hemos entregado más que suficientes al gobierno no han sido atendidas ni escuchadas. El llamado al diálogo ha sido un llamado que ha manejado el gobierno con bastante hipocresía y mentira. Y es por eso que nosotros hemos retomado el camino de la lucha, de la movilización, para conjuntamente con la población afectada, salir a las calles y protestar y exigir que se mejoren, que se corrijan estas políticas antipopulares, estas políticas económicas que vienen y que van a agravar más la situación ya venida a menos de los debados ecuatorianos. Hoy, conociendo más aún el informe que ha emitido el Ministerio de Finanzas y Economía, queriendo negarle el derecho que tenemos los maestros, el derecho a tener esta reparación salarial, que no quiera tergiversar, diciéndole a los ecuatorianos que es un alza salarial y que ahora, por los problemas que vive el país en el sistema económico, no son posibles. Es una reparación salarial que tiene que reconocernos lo que en el 2016 nos llegaron a los maestros. En ese marco, también ha dicho que no existen los recursos económicos para que podamos los maestros alcanzar una jubilación digna con los 30 años de trabajo sin límite de edad. Cuando sabemos y conocemos de que los recursos económicos existen en el país, lo hemos dicho, y como Unión Nacional de Educadores hemos entregado una propuesta sustentada para que pueda buscar, para que pueda, más bien dicho, el financiamiento para estos dos aspectos que se encuentran legalmente estipulados en la ley orgánica de educación y que ahora nos la quieren negar. Por ello, nosotros hemos decidido, no desde hoy, sino desde el inicio de este año, plantearnos en movilizaciones para poder exigir estos derechos.